La figura de Rico Malatesta sigue siendo, incluso al día de hoy, una de las más vigentes dentro del anarquismo. Considerado como uno de los principales teóricos modernos del pensamiento ácrata, supo ser durante sus 60 años de militancia uno de los más influyentes y activos propagandistas de su tiempo. Más que nada en aquellos países denominados como el Tercer Mundo, en donde el contexto y por consiguiente los movimientos anarquistas que lo habitan, no han cambiado sus ideas significativamente durante los últimos 70 años. Razón por la que el pensamiento de Rico sigue estando vigente hasta la actualidad, siendo recordado como una persona de nuestro tiempo y que supo vivir entre la gente. Hoy vamos a repasar juntos uno de sus textos para, entre otras tantas cosas, no solamente dimensionar la figura de Malatesta como agitador, sino que también qué es lo que podemos aprender de él. Les doy la bienvenida una vez más, esto es Café Kioto. La vida de Rico Malatesta es digna de ser contada. De hecho, y si bien nació en Italia, tuvo un breve paso por mis pagos, Argentina en donde su figura, aunque muchos no lo sepan, sigue viva en cada panadería del país. ¿Cómo? Bueno, les recomiendo que se dé una vuelta por el canal de mi compa Leon Giotonini, que ya hizo un video al respecto para que, bueno, los que sean curiosos se puedan sacar la duda. Más que nada porque hoy no vamos a hablar de su historia, sino que más bien de su pensamiento. Según Malatesta, el anarquismo, en su génesis, sus aspiraciones, sus métodos de lucha, no tienen ningún vínculo necesario con ningún sistema filosófico. Entiende que el anarquismo nació de la rebelión moral contra las injusticias sociales. Entiende que es una consecuencia directa de un contexto social en el cual estamos forzados a vivir. Donde, e interpelados por el dolor propio y ajeno, y dejando atrás aquellos paradigmas que afirman que este es el resultado de algún tipo de ley natural o sobrenatural, tenemos que convencernos de que este dolor es la consecuencia de hechos sociales que dependen de la voluntad humana y que por ello podemos revertirlos mediante la obra del mismo hombre. Y es acá en donde nace el anarquismo. Es la génesis del pensamiento ácrata. Y por esto es necesario investigar las causas de los males sociales y los métodos para combatirlos. Causas que muchos señalan en la lucha por la dominación de los hombres de los unos por sobre los otros. Y es en esta explotación de los vencidos y en los esfuerzos de sostenerla en el tiempo es donde nace la propiedad capitalista y la figura del Estado. Y el anarquismo nace en contraposición de esto. Por eso es que exige la abolición del Estado y de la propiedad privada. Si bien podría desarrollar más a profundidad, dice Malatesta, en este caso prefiero aferrarme a la concepción vulgar de que la anarquía es un modo de convivencia social en el cual los hombres viven como hermanos sin que ninguno pueda oprimir y explotar a los demás. Siendo que todos tienen a su disposición los medios que la civilización de su época puede proporcionarles para llegar al máximo desarrollo moral y material. Sin gobiernos ni organismos autoritarios que por la fuerza y aunque digan tener buenas intenciones, impongan a los demás su propia voluntad. Por esto es que nos recuerda lo que realmente significa en contraposición de aquel prejuicio que históricamente siempre se le atribuyó a los anarquistas. Anarquía significa una sociedad sin autoridad, no sin orden. Entendiendo a autoridad como aquella facultad de imponer su propia voluntad y no como aquel inevitable y beneficioso hecho de poder aprender, observar y respetar a una persona por ser quien mejor hace una cosa. Por esto es que para Malatesta y por consiguiente para los anarquistas, la autoridad no solo no es necesaria para la organización social, sino que también tras ella se esconde un parasitismo. Donde y detrás de esta organización hay una determinada clase que disfruta del beneficio de los demás y a cambio los oprime. Y mientras se viva en colectividad habrá armonía porque nadie tendrá el deseo ni la capacidad de poder disfrutar a costa de los demás. Por eso es importante entender que mientras que existan vencedores y vencidos, poseedores y desposeídos, existirá la autoridad. Es por esto que Rico nos habla de que el anarquismo no puede ser impuesto a la fuerza, no solamente por cuestiones morales de respeto a la libertad, sino de que es difícil que se pueda llegar a tener un final feliz imponiendo un régimen a la fuerza. Incluso si el objetivo de este régimen sea el de traer justicia para todos. No importa si es impuesto de una minoría a una mayoría, y mucho menos de una mayoría contra varias minorías. Por esto es que los anarquistas deseamos que todos tengan la potestad de vivir como quieran, pero también entender de que eso no es posible sin expropiar a quienes actualmente detentan la riqueza. Porque esta es la única forma de poner el trabajo a disposición de todos. Por eso es de vital importancia entender cuál es la base del método anarquista. Libertad. Igual libertad para todos. Por esto lo que se busca es combatir cualquier régimen que lo violente, sea cual sea. Malatesta, bastante sensato por su parte, entiende que en estas cuestiones no existen las verdades absolutas. Por esa razón mucho menos va a buscar imponerlas. A lo que agrega que tampoco tiene certezas de cómo podría llegar a evolucionar una sociedad anarquista. Pero de lo que sí tiene seguridad es que la gran diferencia entre los anarquistas y los republicanos, por ejemplo, es que no buscan imponer reflexiones como dogmas. Y mucho menos, de nuevo, imponerlos por la fuerza. Creo que a este punto quedó bastante claro que el anarquismo busca el bien de todos, pero ese bien de todos no puede ser alcanzado sin la cooperación consciente de todos. No hay fórmulas mágicas, y las metodologías pueden llegar a ser tan falibles como lo son las doctrinas universales que reproducimos hoy cada día de nuestra vida. No hay mesías o partidos con la voluntad de poder hacer el bien por la fuerza. Al bien común solamente se lo alcanzará contrastando intereses e ideas. Y es por eso que los anarquistas llamamos a pensar y a querer. Anarquista es, por definición, el no querer ser oprimido y, por consiguiente, no querer ser opresor. Para abrazar el anarquismo, según Malatesta, es necesario que nuestra voluntad siempre parta desde la simpatía, desde el amor y desde el respeto por todos los seres humanos. Sentimiento que tiene que ser lo suficientemente fuerte como para que querramos el bien ajeno como si fuera nuestro propio bien. Lo que necesariamente conlleva renunciar a aquellos beneficios cuya obtención requiera el sacrificio de alguien más. Así que no te hagas el boludo, titán autoritario. Ser anarquista también nos invita a rechazar aquella voluntad de, en algún momento, querer agarrar el látigo. Más que nada porque el anarquista sabe que el individuo no puede vivir por fuera de esta sociedad y que esta ilusión del individuo ni siquiera existe dentro del contexto social. Porque la línea que separa al fruto del trabajo del individuo del trabajo colectivo no solo es difusa, sino que en realidad somos el resultado de muchísimo trabajo de innumerables generaciones que existieron antes que nosotros, quienes durante toda su vida sacaron provecho de la colaboración de sus contemporáneos. La idea me recuerda un poco al ejemplo de la casa de París que hace Kropotkin en la conquista del pan, en donde afirma que una propiedad en esa ciudad puede valer lo que vale no por sus materiales o incluso por la fuerza de trabajo empleada en construirla, sino que porque desde hace siglos los obreros, los artistas, los pensadores, los sabios y los literatos han contribuido a hacer de París lo que es hoy en día. Por lo que ¿quién tiene derecho de apropiarse de esa pequeña parte del terreno sin que en el camino se cometa alguna injusticia? O peor aún, ¿quién cree tener el derecho de vender a quien sea esa parcela de patrimonio común? El anarquista sabe que su actividad, de forma directa o indirecta, influye en la vida de todos. Y es por esto que la solidaridad tiene que primar por sobre toda la sociedad, incluso por sobre la propia naturaleza. Por esto es que se habla de solidaridad, una solidaridad que no es ni impuesta ni sufrida, sino que es voluntaria y consciente, en beneficio de todos. O ser oprimidos, o ser opresores, o colaborar voluntariamente por el bien de todos. Y los anarquistas están a favor y no pueden no estarlo en la cooperación libre y voluntaria. De hecho, Malatesta nos dice que ni siquiera hace falta ponernos a filosofar sobre egoísmos o altruismos y demás etcétera, porque más o menos todos estamos de acuerdo en lo mismo. Todos somos egoístas, todos buscamos nuestra propia satisfacción. Sí, pero es anarquista quien logra torcer esa voluntad y haya su máxima satisfacción en la lucha por conseguir el bien común. Y en contraposición, quien pueda adaptarse a vivir entre esclavos y obtener un beneficio del trabajo de estos, no es ni puede ser considerado un anarquista. Pero no basta para ser anarquista al reconocer en la anarquía un ideal hermoso, porque creo que todos, en mayor o menor medida, pueden reconocerlo, aunque sea de palabra. La diferencia está en que en lugar de ponernos excusas, como el decir, bueno, pero es una utopía, bla, 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 el anarquista está dispuesto a combatir los obstáculos que se le presenten para alcanzar ese objetivo. O por lo menos a arrimar el bochín atenuando el dominio del Estado y el de los privilegios. Siempre con la libertad y la justicia como nuestro norte. Aparte de nuestras ideas sobre el Estado y de manifestarnos en contra de las formas de organización coercitivas de la sociedad y todo lo que eso conlleva, somos anarquistas por un sentimiento. Sentimiento que es la misma fuerza que comparten todos los reformadores sociales, sinceros por lo menos, y que el anarquismo sin este sería simplemente una mentira, un sinsentido. Y este sentimiento es la empatía, si se quiere llamar así, por otras personas. Es el hecho de poder sufrir por el sufrimiento de los demás. Si esto pasa, existe para vos y te vas a sentir incómodo, aunque esto pueda afectarte o no de una forma directa. Es el sentirte incómodo comiendo pensando que hay gente que se muere de hambre o que al ver una familia que sale a una juguetería con bolsas llenas de juguetes mientras que afuera del local hay nenes mirando la vidriera pero que ni siquiera tienen plata para comprarse uno solo. Que esa imagen te da dolor de panza. Incluso esto se puede extrapolar a muchísimos otros aspectos de la vida cotidiana, desde el poder trabajar de lo que te gusta, hasta incluso el poder relajarte haciendo esas cosas que te hacen sentir bien. Pero mientras haya personas que no se puedan dar esa libertad, nunca te vas a sentir cómodo. Y sí, es puro egoísmo, aunque uno muy específico que algunos llamarán altruismo, pero sin el cual, y sea cual sea la etiqueta que le pongas, nadie puede considerarse realmente anarquista. Pero la intolerancia, la opresión y el deseo de libertad no bastan para ser un anarquista. Esa aspiración a la ilimitada libertad si no se combina y modela con el amor hacia los demás y un verdadero deseo de que el resto de las personas tengan igual libertad. Puede llegar a generar rebeldes, pero no necesariamente anarquistas. Si enamora al prójimo, esto podría tranquilamente derivar en tiranos y explotadores. Esto es lo que nos separa de aquellas personas que, encontrándose entre los oprimidos por cuestiones del azar, no temen en ocupar el puesto de opresor en algún momento de su vida para torcer su destino. No sienten a presión alguna y en son de vivir su vida, se van a reír de la revolución y de cualquier otra aspiración que ponga su mirada en el futuro. Lo único que les importa es vivir su día de hoy a toda costa y a costa de cualquiera. ¿Esos son rebeldes? Sí, pero no son anarquistas. Tienen la mentalidad y los sentimientos frustrados de un autoritario. Y si algún día llegan a agarrar ese látigo, no solamente van a ser autoritarios, sino que de los más dañinos. Incluso puede ser que en algunas discusiones los encontremos a nuestro lado, pero no podemos, ni debemos, ni deseamos que nos confundan con ellos. Y ellos lo saben muy bien. Y aunque muchos de ellos se autoproclamen anarquistas, lo cual es deplorable, tampoco es que podemos negarles que se llaman como quieran llamarse. Pero tampoco nosotros podemos abandonar aquel nombre que compende a todas nuestras ideas y que nos pertenece por lógica e históricamente. Lo que sí podemos hacer es vigilar para que no surjan confusiones al respecto o por lo menos reducirlas a lo mínimo posible. Malatesta afirma ser anarquista, cosa con la que personalmente coincido por creer que el anarquismo responde mejor que cualquier otro método de convivencia social en son del bien común. Aspira a una sociedad que concile la libertad de todos con la cooperación y el amor entre los hombres, y no porque esto responda a una verdad científica o peor, a una ley natural. Solo le basta con que no contradiga una ley conocida de la naturaleza como para luchar e intentar hacer posible ese objetivo. Por otro lado, suele pasar que la idea del anarquismo suele relacionarse mucho con la abolición del gendarme. Pero como si esto realmente fuera un pilar esencial de su teoría. Entendiendo como gendarme a cualquier fuerza armada o fuerza física que esté al servicio de un hombre o de una clase para hacer cumplir su voluntad a aquellas personas que no la quieren cumplir voluntariamente. Que, por cierto, toda esta afirmación no da siquiera una idea aproximada de lo que significa anarquía. Que en realidad es, y según Malatesta, una sociedad fundada sobre el libre acuerdo en el cual cada individuo pueda lograr el máximo desarrollo posible, material, moral e intelectual, y encuentre en la solidaridad social la garantía de su libertad y bienestar. La supresión de la coerción física no basta para que uno llegue a la dignidad del hombre libre, aprenda a amar a sus semejantes, a respetar en ellos los derechos que tienen que respetar en él, y se rehúse tanto a mandar como a ser mandado. Se puede ser esclavo voluntario por deficiencia o por falta de confianza en sí mismo, como también se puede ser tirano por maldad o por inconsciencia. Todo depende de si se encuentra la resistencia adecuada. Por esto es que la abolición de la violencia y las relaciones sociales constituye un pilar esencial en una sociedad libre. Puesto que todos estos males derivan de la lucha entre los hombres, de la búsqueda que cada uno hace por su cuenta del bienestar personal por sobre el de todos los demás. El anarquismo busca remediar esta situación sustituyendo el odio por el amor, la competencia por la solidaridad, la búsqueda exclusiva por el propio bienestar por la cooperación fraternal en beneficio de todos, la opresión y la imposición por la libertad, y la mentira religiosa y la pseudociencia por el de la verdad. Los aportes de Malatesta al anarquismo merecen una mención aparte, no por haber escrito metódicos tomos de teoría anarquista, sino porque nunca titubeó como militante en llevarlos a la práctica. De hecho, una de las razones por las cuales no pudo escribir ese tipo de libros es por lo agitada que era su vida. A un punto tal de que moriría preso en su casa, aislado y reprimido por el fascismo italiano en 1932. Sino más bien que sus aportes están enfocados a aquellas personas que creemos que la anarquía es una forma maravillosa de vivir la vida y que estamos dispuestos a luchar por cambiar las cosas. Sea cual sea tu aporte desde tu lugar, ya sea difundiendo o involucrándote de forma directa. Porque la acción necesaria tiene que surgir de nosotros. Y creo que no hay mejor guía para cumplir este objetivo que el gran Enrico Malatesta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.